y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo saber mi número de teléfono de tigo en 2023 cualquier país en este caso simplemente vamos a deslizar el dedo de arriba hacia abajo para acceder al centro de notificaciones y vamos a darle clic a la tuerquita que está en la parte de arriba derecha abajo de la batería arriba de el botón de avión hay una tuerca y le damos clic a esa obviamente tuerca y como digo vamos a darle clic a esa tuerca y vamos a bajar a el último apartado que es acerca del teléfono vamos a darle clic y debería salirte aquí tu número telefónico dice números del teléfono y ahí está el teléfono así que como ven es muy sencillo el primer método así que bueno vamos a continuar con el segundo método para acceder obviamente a el número de teléfono en tigo en ese caso básicamente vamos a ir a esta página que te va a indicar tu país buscas tu país y te va a indicar para cada país que código tienes que poner por ejemplo dice colombia que tienes que colocar el código aterisco 255 55 sino de número bueno no creo que era así bueno si aterisco 265 4 sino de número ese es en el de colombia bueno obviamente tú vas por país por ejemplo bolivia basa vamos a ver bolivia bolivia básicamente una llamada gratuita a asterisco 123 sino de número llamas y te dice el código de tu teléfono es decir el teléfono o aterisco 33 sino de número como digo cada país tiene un código y te dejo esos códigos en la descripción del vídeo lo colocas le das en llamar y te dice automáticamente cuál es tu número de teléfono así que bueno chicos espero que les haya encantado ese vídeo